Buenas tardes, sí, efectivamente, primero que nada, gracias a Dios siempre por esa honra que nos da, ¿verdad?, de un día más de vida y de la salud, lo que nos permite a nosotros, pues, poder involucrarnos directamente en estas obras sociales a través de lo que es la universidad, ¿verdad?, la USEN, recordando de que esto, pues, ha nacido de una gestión y de una idea de todos y cada uno de los 68 alumnos que conformamos actualmente la clase de sociología, ¿verdad?, quien es impartida, pues, por el licenciado Germán Enríquez y el licenciado Luis, ¿verdad?, Velázquez, él, pues, al principio tomamos a bien, ¿verdad?, muchos proyectos, los cuales estuvieron plasmados, pero entre todos los proyectos que teníamos, decidimos elegir, ¿verdad?, y apoyar al Hospital de Área de San Marcos, ya que realmente sabemos y tenemos conocimiento que esto va a causar un pequeño impacto, ¿verdad?, porque viene a beneficiar no solo a San Marcos y Xocotepec, que viene a beneficiar a los demás municipios, ¿verdad?, aledaños a este hospital, si bien sabemos de que este es uno, tenemos una gran ventaja de tener este hospital en nuestro departamento, ¿verdad?, aquí, más que todo en esta área, porque de aquí usted sabe que vienen, pues, siempre niños, ¿verdad?, de todos estos municipios, por problemas de salud, y, pues, ellos necesitan en su proceso o etapa de recuperación, ¿verdad?, un lugar donde ellos puedan salir a respirar un aire, ¿verdad?, donde ellos puedan tener ese techo, ¿verdad?, y que los pueda acobijar del sol, del agua, entonces, tomamos a bien, ¿verdad?, si bien sabemos, tenemos más o menos aproximado el costo del proyecto, anduvimos por los 53.380 lempiras, ¿verdad?, todo esto fue netamente gestión de todos los alumnos, teniendo, ¿verdad?, ese gran apoyo de la municipalidad de San Marcos y Xocotepec, que la municipalidad de San Francisco del Valle, la municipalidad de La Labor y la municipalidad de Mercedes, así como también hubieron dos aportaciones voluntarias de parte del señor Lourvin Ventura y de parte del señor Olvin Romero, ellos nos han dado por ahí, ¿verdad?, un pequeño aporte, con eso, pues, igual los alumnos, nosotros, los demás, tuvimos, ¿verdad?, el acceso a poder complementar el resto del dinero para poder llevar a cabo el desarrollo de este proyecto que sabemos de que va a venir a beneficiar a todos y cada uno de los niños y niñas que vienen aquí al área de San Marcos. Esto, pues, también viene en parte de la proyección en la carrera universitaria. Es correcto, nosotros ya en esta parte, ¿verdad?, como universitarios, creo que tenemos esa etapa o ese don de poder pensar un poco mejor el bien que queremos, ¿verdad?, para todas las comunidades, para todos los municipios. Entonces, se tomó a bien por eso mismo, ¿verdad?, como universitarios, el impacto social que queremos crear. Este es un pequeño grano de arena que, poco a poco, nosotros sabemos que en el transcurso de los demás años que todavía nos faltan, poder ir viendo y evacuando algunas necesidades que realmente necesita la población. ¡Gracias!